sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal cuentos inmortales tv estoy aquí para presentaros una nueva entrega de la colección cuentos de la españa profunda últimamente ya os he subido hasta dos cuentecitos y uno que ya teníamos teníamos un una recopilación de 11 cuentos de pío baroja que os dejaré aquí en la descripción el enlace y en la pantalla final también y últimamente hemos subido el encaje roto un gran 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 relato de emilia pardo bazán y más recientemente un caso de longevidad exacto de miguel de unamuno y hoy os traigo otro cuentecito de emilia pardo bazán en este caso titulado la dentadura la dentadura y de qué trata sólo os diré que me dais vuestras palabras porque una sola palabra puede afectar muchísimo a la vida de una persona y es lo que pasa en el relato de hoy al final del vídeo nos vemos y lo analizamos bueno gracias a todo el mundo por estar ahí por favor darle cariño a estos vídeos compartirlos etcétera dejarle vuestro like porque porque son cortitos y parece ser que la plataforma no los posiciona suficientemente por lo tanto hay muchas menos visualizaciones compartirlos gracias bueno espero que lo disfrutéis nos vemos al final y como siempre digo sin más y la fácil comencemos 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 la dentadura al recibir la cartita águeda pensó desmayarse enfriaronse sus manos sus oídos zumbaron levemente sus arterias latieron y veló sus ojos una nube había deseado tanto soñado tanto con aquella declaración enamorada en secreto de fausto arrayán el apuesto mozo y brillantísimo estudiante probablemente no supo ocultarlo la delató su turbación cuando él entraba en la tertulia su encendido rubor cuando él la miraba su silencio preñado de pensamientos cuando le oía nombrar y fausto que estaba en la edad glotona la edad en que se devora amor sin miedo a indigestarse quiso recoger aquella florecía semicampestre la más perfumada del vergel femenino un corazón de 20 años nutrido de ilusiones en un pueblo de provincia medio ambiente excitante si los hay para la imaginación y las pasiones los amorillos entre fausto y águeda al principio fueron un dúo en que ella cantaba con toda su voz y su entusiasmo y él reservándose como los grandes tenores en momentos dados emitía una nota que arrebataba águeda se sentía vivir y morir su alma palacio mágico siempre iluminado para solemne fiesta nupcial resplandecía y se abrazaba y una plenitud inmensa de sentimiento la hacía olvidarse de las realidades y de cuanto no fuese su dicha sus pláticas inocentes con fausto su carteo su ventaneo su idilio en fin sin embargo las personas delicadas y águeda lo era mucho no pueden absorberse por completo en el egoísmo no saben ser felices sin pagar generosamente la felicidad águeda adivinaba en fausto la oculta indiferencia conocía por momentos cierta sequedad de mal agüero no ignoraba que a las primeras brisas otoñales el predilecto emigraría a madrid donde sus aptitudes artísticas le prometían fama y triunfos y en medio de la mayor exaltación advertía en sí misma repentino decaimiento la convicción de lo efímero de su ventura un día estrechó a fausto con preguntas apremiantes me quieres de veras de veras te gusto soy yo la mujer que más te gusta háblame claro francamente prometo no enfadarme ni afligirme fausto sonriente halagador galante al pronto acabó por soltar parte de la verdad en una aseveración exactísima y edita eres muy mona muy guapa sin adulación tienes una tez de leche y rosas unas facciones torneadas unos ojos de terciopelo negro un talle que se puede abarcar con un brazalete lo único que te desmerece así un poquito es la pícara dentadura es que a no ser por la dentadura chica un cuadro de murillo cayó águeda contrita y avergonzada pero apenas se hubo despedido fausto corrió al espejo exactísimo los dientes de águeda aunque sanos y blancos eran salientes anchos a guisa de paletas y su defectuosa colocación imponía a la boca un gesto empalagoso y bovín como no había advertido águeda tan notable falta creía ver ahora por primera vez la fea caja de su dentadura y un pesar intenso cruel la abrumaba lágrimas ardientes fluyeron por sus mejillas y aquella noche no pegó ojo dando vueltas entre el ardor de la fiebre a la triste idea fausto ni me quiere ni puede quererme con unos dientes así desde el instante en que águeda se dio cuenta de que en realidad tenía una dentadura mal encajada y deforme acabose su alegría y vinieron a tierra los castillos de naipes de sus ensueños rota la gasa dorada del amor veía confirmado sus temores relativos a la frialdad de fausto más como el espíritu no quiere abandonar sus quimeras y un corazón enamorado y noble no se aviene a creer que su mismo exceso de ternura puede engendrar indiferencia dio en achacar su desgracia a los dientes malditos con otros dientes fausto sería mío quizá y germinó en su mente un extraño y atrevido propósito sólo el que conozca la vida estrecha y rutinaria de los pueblos pequeños la alarma que producen los hogares modestos la perspectiva de cualquier gasto que no sea de estricta utilidad la costumbre de que las muchachas nada resuelvan y emprendan dejándolo todo a la iniciativa de los mayores comprenderá lo que empleó águeda de voluntad maña y firmeza hasta conseguir dinero y licencia para realizar sus planes fausto había volado ya a madrid el pueblo dormitaba en su modorra invernal y águeda levantándose cada día con la misma idea fija suplicaba rogaba imploraba a su madre a su padrino a sus hermanas sacando a aquella una pequeña cantidad a aquel un lucido pico a estas de la alcancía a los ahorros hasta juntar una suma con la cual llegada la primavera tomó el camino de la capital de la provincia y va resuelta a arrancarse todos los dientes y ponerse una dentadura ideal perfecta águeda era muy mujer tímida y medrosa no se preciaba de heroína y la espantaba el sufrimiento un escalofrío recorrido sus venas cuando discutido y convenido con el dentista el precio de la cruenta operación se instaló en la silla de resortes y encomendándose a dios echó la cabeza atrás no se conocían por entonces en españa los anestésicos que hoy suelen emplearse para extracciones dolorosas y aunque se tuviese noticia de ellos nadie se atrevía a usarlos arrostrando el peligro y el descrédito que originaría el menor desliz en tan delicada materia tenía pues águeda que afrontar el dolor con los ojos abiertos y el espíritu vigilante y dominar sus nervios de niña para que no se sublevasen ante el atroz martirio desviados salientes y grandes eran sus dientes todos había que desarraigarlos uno por uno águeda cerrando los ojos fijó el pensamiento en fausto temblorosa yerta de pavor abrió la boca y sufrió la primera tortura la segunda la tercera a la cuarta como se viese cubierta de sangre cayó con un síncope mortal descanse usted en su casa opinó el dentista volvió sin embargo a la faena al día siguiente porque los fondos de que disponía estaban contados y la urgía regresar al pueblo no resistió más que dos extracciones pero el otro día deseosa de acabar cuanto antes soportó hasta cuatro bien que padeciendo una congoja al fin pero según disminuían sus fuerzas se exaltaba su espíritu y en tres sesiones más quedó su boca limpia como la de un recién nacido rasa sanguinolenta apenas cicatrizadas las encías ajustaron le la dentadura nueva menuda fina igual divinamente colocada dos hileritas de perlas se miró al espejo de la fonda se sonrió estaba realmente transformada con aquellos dientes sus labios ahora tenían expresión dulzura morbidez una voluptuosa turgencia y gracia que se comunicaba a toda la fisonomía águeda en medio de su regocijo sentía mortal cansancio apresuró se a volver a su pueblo y a los dos días de llegar violenta fiebre nerviosa ponía en riesgo su vida salió del trance convaleció y su belleza refloreciendo con la salud sorprendió a los vecinos un acaudalado cosechero que la vio en la feria la pidió en matrimonio pero águeda ni aún quiso oír hablar de tal proposición que apoyaban con ahínco sus padres lozana y adornada esperó la vuelta de fausto a rayán que se apareció muy entrado el verano lleno de cortesanas esperanzas y vivos recuerdos de recientes aventuras no obstante la hermosura de águeda despertó en él memorias frescas aún y se renovaron con mayor animación por parte del galán los diálogos y los ventaneos y los paseos y las ternezas águeda le parecía doblemente linda y atractiva que antes y un fueguecillo impetuoso empezaba a comunicarse a sus sentidos cierto día que hablando con uno de sus amigos de la niñez manifestó la impresión que le causaba la belleza de águeda el amigo respondió ya lo creo ha ganado un 100% desde que se puso dientes nuevos atónito quedó fausto como los dientes todos sin faltar uno cuánto trastorna la vanidad femenil y soltó una carcajada de humorístico desengaño cuando años después le preguntó a alguien por qué había roto tan completamente con aquella águeda que aún permanecía soltera y llevaba trazas de seguir así toda la vida fausto arrayán ya célebre glorioso dueño del presente del porvenir respondió después de hacer memoria un instante águeda así ahora recuerdo porque no es posible que entusiasme una muchacha sabiendo que lleva todos los dientes postizos estimados y queridísimos oyentes de cuentos inmortales tv hasta aquí esta nueva entrega cortita cortita pero con grandes valores bueno que os ha parecido dejarme lo que pensáis en los comentarios importante también para ir rellenando esa cajita de comentarios que como sabéis yo siempre contesto a todo el mundo cuál es la moraleja que podemos extraer de este de este cuentecito de este cuentecito escrito a principios del siglo 20 pues que cualquier cosa que realmente quieras hacer hazla por ti primero por ti primero y por nadie más no pienses en hacer las cosas por los demás es decir si alguien te dice que a lo mejor estarías mejor así o tal piénsatelo hazlo por ti porque si realmente tú quieres estar así evidentemente oye para adelante no como los de alicante pero fijaros lo que le pasó a nuestra entrañable protagonista de este relato que después hasta se burlaban de ella hasta el mismo chico la abandonó que parece que bueno que eso de algún modo la benefició en el sentido de que parecía que estaba más guapa o que se sentía mejor pero realmente lo que ella buscaba era la aprobación del chico ese nunca 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 hemos de hacer nada por la aprobación de los demás ese es el auténtico mensaje bueno espero que os haya llegado al corazón decirme si os habéis identificado con con pues eso la enseñanza de este relato y nada pasarlo bien os mando un abrazo de luz os doy un beso súper fuerte hasta la siguiente entrega chao gracias